Este té ayuda a reducir la fatiga y brinda sensación de energía, apoya el estado de alerta y la concentración mental, promueve la hidratación y brinda sabor a guaraná y té orange peccó, además es bajo en calorías. ¿Sabías que el guamalá es una fruta florida de la selva de Amazonas? Conocida por sus propiedades y energizantes, las semillas de guaraná contienen una sustancia similar a la cafeína llamada guaranina, que puede ayudar a provocar la sensación de energía en nuestro cuerpo y eliminar la sensación de energía. La mayor virtud del guaraná es servir como estimulante natural para nuestro organismo. Prueba hoy el energía del calor y aumenta tu sensación de energía con el poder del guaraná. ¡No te gustó!